Como parte del programa Cosechando Esperanza, la empresa pisa proyectos de infraestructuras as busca fortalecer la producción y el consumo local para impulsar la economía regional. El mercado, que se inició en Andalucía, se expandirá a otros municipios, incluyendo Tuluá. Los eventos se llevarán a cabo el 21 de septiembre y el 5 de octubre. Realizamos un mercado campesino que es en el marco de nuestro programa Cosechando Esperanza. Lo que nosotros queremos hacer con este programa es fortalecer todo lo que es la producción y el consumo local. Entonces, por eso desarrollamos esta serie de mercados campesinos que empezaron acá en Andalucía. Y la idea es seguir haciéndolos en otros municipios, como por ejemplo Tuluá, que próximamente también vamos a desarrollar nuestros mercados campesinos allá el próximo 21 de septiembre y el 5 de octubre. Y lo seguiremos haciendo en otros municipios como Buga, San Pedro, Bugalagrande, Zarzal. Y esperamos que todos puedan participar. Entonces aprovecho para hacerle una invitación a todas las personas que asistan a estos mercados campesinos, que apoyen el consumo local y la producción local. La organización también tiene en marcha el programa Emprende tu Camino, diseñado para ayudar a emprendedores a fortalecer sus productos y habilidades. Nosotros también trabajamos con instituciones educativas, tenemos otros programas como Pasaje a la Fantasía, que involucra a todos los estudiantes de diferentes escuelas que están en nuestra zona de influencia. Manejamos todo el tema de escuelas solidarias, que involucra también las huertas escolares y también arreglos en temas de infraestructura en las escuelas. Tenemos otros proyectos que también pensamos lanzar más adelante. También tenemos el de Emprende tu Camino, que es también ayudar a todos los emprendedores a fortalecer todo el tema de sus productos. En esta serie de programas siempre tratamos como de estar vinculando un programa con el otro, pues para que podamos seguir fortaleciendo todo lo que hacen estas personas. Entonces estamos muy emocionados de poder seguir trabajando en temas sociales y seguir trabajando en todos los proyectos que estamos haciendo de manera social. Con estas acciones, PISA Proyectos de Infraestructura SAS reafirma su compromiso con el desarrollo social y económico de la región, trabajando en alianza con las alcaldías municipales.